de este top 4 mientras ya están los equipos en cancha tengo por el lado de Kimsa cuando van al salto mira ganando el equipo visitante arrancó el juego aquí en el estadio Israel Parnas por allí va Lee Robert con el lanzamiento convierte los primeros 3 puntos de esta noche el local va con de los santos luego Schottmann Francis y Mainoldi así va Kimsa esta noche mientras que la visita Solana Fagiano o Lietti, Sansotera y Lee Robert cuando hay lanzamiento el hombre de Kimsa que no pegando en el arro va hacia la canasta por allí era el número 3 Fagiano pelota que queda en el número 8 era el jugador Solana terminó saliendo rebotando ahora el rebote Kimsa en esa jugada Mainoldi con el balón pilota para el número 5 de Kimsa termina perdiendo de los santos va en el contragolpe Lee Robert corrige el balón sí ahora en segunda instancia termina corrigiendo el equipo de San Martín el número 3 Fagiano y hay doble para San Martín que ahora gana 5 a 0 el pase para de los santos termina agarrando era Lugo aquí termina agarrando el balón pelota que queda en el número 18 Sansotera el que lleva el balón Mainoldi en la marca ahí termina saliendo la americana otra vez Sansotera con el balón lucha con Mainoldi Testarudo el número 18 convierte dos puntos más no puede Kimsa hasta el momento de los santos marca la jugada el 5 de Kimsa pelota para el número 10 Shetman lanzamiento de Lugo convierte los primeros puntos de Kimsa en esta noche los tres puntos para Lugo intenso en el arranque del juego con mayor precisión para San Martín si está favoreciendo San Martín en el juego están moviéndose bien en ataque y Kimsa no estaba encontrando la defensa hasta el momento vamos a ver si con el correr de los minutos entra en calor y cambia esto así es Mainoldi lanzamiento de tres se viene rebotando en el aro el rebote queda el hombre de San Martín hay infracción del hombre de Kimsa la marcan a Mainoldi será la primera para el equipo fusionado repone el visitante San Martín la tiene por allí el número tres se va y se mete en la pintura era Fagiano otra vez vuelve a recuperar a San Sotera Lugo no puede si si Lugo se queda con el balón Shatman para el lanzamiento y termina rebotando en el aro lanzamiento de Leonel Shatman el hombre de Kimsa Lee Roberts pase para Solana lanzamiento rebote para Francis otra vez armar el juego marca la jugada de los Santos el medio Mainoldi hacia un costadito Francis no puede con la marca termina por allí cometiendo infracción el hombre de Kimsa se la marcan nuevamente esta vez a el número cinco será la primera para él arranca nuevamente San Martín piensa va el pase se mete en la pintura el número tres convierte Lucas Fajiano dos puntos más arriba San Martín nueve a tres seis minutos para el cierre del juego Mainoldi haciendo con el balón Lugo convierte dos puntos más el juvenil Lugo en esta noche va con la pelota el número tres Fajiano ahora San Sotera Lee Robert entre americanos la marca San Sotera desde tres pelota que pega en el aro ya la recupera Kimsa de los santos piensa el balón por allí el número cinco lanzamiento desde los tres termina pegando en el soporte otra vez el balón Lucas Fajiano con el balón San Sotera aparece por allí Solana la cortina por allí Lee Robert pase hacia Lee Robert termina ganando el balón lucha por allí Fajiano Lee Robert y el gancho hay doble 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 para San Martín serios errores Kimsa para defender si tiene serios problemas inclusive en ataque porque San Martín se está moviendo muy bien en defensa está cerrando todos los caminos y no lo deja jugar a 15 que debe apelar al lanzamiento se ha apresurado de tres puntos y no los convierte así es San Sotera con el balón va Solana termina ganando Lugo en el rebote después pierde convierte nuevamente dos puntos más Solana 13 5 el partido aquí en el Parnas gana San Martín de corrientes sobre Kimsa va Jackman para Lugo y termina rebotando en el largo lanzamiento de tres puntos Fajiano va por allí San Sotera ahora el número 18 Lee Roberts otra vez para Fajiano y Pasera nuevamente Fajiano hacia atrás se tira y convierte al minuto pedido por Silvio Santander está recontra caliente con el equipo arriba por mucho la diferencia 16 a 5 lo gana San Martín 16 a 5 y los 5 puntos de Kimsa lo convirtió un juvenil un chico que recién viene de ascender a la primera división a la división que juega la liga y convierte un triple y un doble el resto están hasta el momento en cero Astorín Francis no lo dejan jugar abajo muy bien defendido por Lee Roberts y San Sotera que se mete bajo de él para que no reciba la pelota por el lado de de San Martín estamos viendo que el que está en una noche inspiradísima es el número 3 este Fajiano que bueno ya llegaron a los 16 puntos 16 a 5 11 puntos de diferencia en solamente 6 minutos de juego es mucha diferencia así es los comentarios del señor Ramón Figueroa mi nombre Guillermo Contreras juega el Kimsa a la cancha también San Martín 3.56 para el cierre del juego del primer cuarto por ahora arriba la visita va a reponer Kimsa desde el fondo Mainoldi para De Los Santos ya juega el balón De Los Santos Shatman la cortina de Mainoldi Francis en el balón se mete en la pintura no puede va Leónel Shatman lanzamiento de 3 puntos lo captura por allí Fajiano San Sotera se mete y en la lucha con Lugo comete infracción el hombre de Kimsa será la primera para él lanzamiento para San Sotera el primero adentro convierte simple 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 para San Martín de Corrientes que estira la brecha segundo lanzamiento también convierte simple para San Sotera simple para San Martín 18-5 la máxima del partido que ha sacado San Martín va Shatman Shatman que quiso hacer Shatman ni pase ni al aro Francis estaba con la marca peajosa de Luis Robert desinteligencia en Kimsa Ramón si realmente porque Shatman en lugar de querer jugar esa pelota con Francis tendría que haber lanzado estaba solo como nunca lo había estado y había realizado dos o tres lanzamientos de triple que lo hizo con la marca encima ahora que estaba solo no tiró así es hay cambios en Kimsa mueve a casi todo el equipo el uno que queda en cancha es Shatman Francis entra Aguirre en cancha entra también Allende uno de los juveniles va Francis pilota para el número 4 Burgos Aguirre con el balón Allende va Allende se marca Aguirre y la falta que le cometen a Francis va a la línea va a la línea y la línea no para reposición falta que le cometieron al americano la falta lo cometió el número 12 otra vez Orleti ya es la segunda el hombre el hombre de San Martín va a Kimsa con la reposición 14 segundos para Kimsa Shatman Aguirre Burgos se mete en la pintura Francis convierte doble sí sí doble 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 para Kimsa y ahora suma 7 puntos pelota para Tandrea balón pasa ahora por el número 8 Solana otra vez Orleti después el rebote para el hombre de Kimsa tiene con el balón va Shatman el lanzamiento el rebote para la visita no puede Kimsa va Fajiano en la marca individual con Burgos y después termina cometiendo infracción el número de Kimsa ahora reposición para San Martín que gana 18 a 7 pero está en 2 minutos para el cierre del primer cuarto aquí en el Parnas está ganando San Martín parcialmente el juego Solana Lee Robert media vuelta convierte doble 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 para San Martín Burgos Francis con el balón se mete en la pintura lanzamiento no asadísimo el balón en el contragolpe convierte triple 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 de Vallejos ahora se va a 20 San Martín se va con el balón Shatman Francis pelota para Allende Aguirre Shatman Torín Francis Shatman nuevamente se termina el reloj para Kimsa va Aguirre se mete en la pintura corrige si doble 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 para Kimsa doble para Francis 56 segundos 55 54 segundos para el cierre del juego en este primer cuarto en la gran final del top 4 Copa Ciudad de Santiago termina bloqueando por allí el lanzamiento Francis Alí Robert el pase de Shatman Alí Robert Aguirre desde la zona de 3 no puede Kimsa otra vez Shatman Francis se le escapa el balón termina recuperando el número 14 Vallejos pelota ahora de Cabrera Lee Roberts Solana Fagiano se va a hacer un costado Fagiano desde 3 el número 14 Vallejos no puede el rebote le queda Torino Francia termina el partido lanzá 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 Federico Aguirre hizo un tiempo de más Federico Aguirre se ha terminado el primer cuarto victoria parcial de San Martín sobre Kimsa 23 a 9 si un parcial bastante errático para Kimsa muy bien jugado por por San Martín que que vio facilitada su desarrollo de juego por la mala defensa que estaba realizando que está realizando Kimsa en los últimos segundos algo levantó el nivel Kimsa donde hubo una tapa de Francis el robo de pelota pero no fue grande la la cosa vimos aquí una jugada veo una jugada yo que este hombre no sé si fue de los santos o Chapman el que dio una pelota a Francis un hombre de 2 metros 10 se la dio en el tobillo donde terminó afuera bueno ese es el tema ese es un tema que Kimsa tiene que mejorar ponerse bien de la cabeza porque este equipo ha venido a ganar y está ganando por mucho 23 a 9 es mucha la diferencia que hay veamos que ocurre ahora que diseñará Lato Santellán porque creo que Silvio Santander no está así es mueve el equipo Silvio Santander ingresa Pérez continúa Burgos en el equipo Aguirre de los santos vuelve el equipo también y Francis los 5 de Kimsa en el arranque de este segundo cuarto flecha que favorece al equipo fusionado para la reposición el número 9 Pérez ya juega con insólito el error del hombre de Kimsa dio el paso malo terminamos pegando picando afuera el pique ahora reposición nuevamente para el equipo de San Martín de Corrientes va con la pelota el número 18 San Sotera hacia afuera el lanzamiento convierte convierte nuevamente el número 14 Vallejos 23 perdón 25 dos puntos marcó San Martín de Corrientes el gancho de Francis el rebote de Lee Robert y la falta que comete el americano de Kimsa será la primera para el número 13 en este segundo cuarto 921 para el cierre de los juegos va por allí con el balón el número 4 Cabrera ahora va para San Sotera Lee Robert se muestra por allí San Sotera con el balón y en la pintura y convierte dio varios giros hay doble 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 para San Martín que sigue estirando la brecha el equipo correntino en esta noche en la gran final del top 4 Aguirre caprichosa no quiere ingresar la americana para Kimsa se le ha cerrado al equipo fusionado va Cabrera Solana con el balón hacia el medio la cortina pero con infracción del número 14 Vallejos va a reponer Kimsa el cambio en la fusión se va Francis ingresa Lugo en su lugar muchos chicos en cancha Lugo con el balón Burgos de los Santos y la dura falta en la cortina le terminaron convirtiendo duro San Martín el 4 Cabrera fue el que realizó esa falta prácticamente innecesaria pero lo golpeó muy duro a Burgos sigue Kimsa sin hallar la brújula no golea no juega está muy muy errático Kimsa esta noche así es el codazo ahora de los Santos sobre Cabrera falta del hombre de Kimsa la segunda una por cuarto la falta para de los Santos marca Cabrera la jugada en el equipo San Sotera ahora gole balón en el centro de la cancha fuera de los 12-25 otra vez San Sotera Lee Robert convierte doble 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 para San Martín que sigue escapándose en el resultado 29 a 9 20 puntos la diferencia lanzamiento era de 3 primero rebotando el rebote ganó San Sotera el balón la cortina de Vallejo va San Sotera y termina haciendo lo cometen la infracción al hombre de San Martín la marca falta fue de Pérez será la primera para él 3 faltas Kimsa 2 faltas en San Martín va por Sierra el número 8 Solana y después la falta de San Sotera sobre el jugador de Kimsa de los Santos habrá reposición desde el lateral para el equipo fusionado 20 puntos mucho la diferencia pero aunque todavía falta mucho por partido si pues falta mucho de partido pero justificada totalmente la diferencia porque está jugando San Martín como debe jugarse en la final y Kimsa al revés de San Martín no 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 encaja en el partido no no toma ritmo así es muy agresivo San Martín para defender cada pelota Vallejos San Sotera las cortinas va San Sotera se mete la pintura y la pelota sale desde adentro prácticamente de los Santos por allí se va abre para Guerre de 3 Pérez recupera el balón de los Santos no puede Kimsa se le ha cerrado el aro al equipo fusionado ay y los errores también aparecen en el equipo fusionado Mainoldi y Schottman Aguerre y Pérez se van a sentarse Mainoldi mucho más flaco mucho más delgado lo veo Mainoldi sí no solamente Mainoldi inclusive Schottman y también bueno convirtió en triple Aguerre esto va queriendo mejoras perdón Mainoldi justamente para eso entró y lo está cumpliendo hasta el momento así es triple 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 para Kimsa Mainoldi marcado ha roto el maleficio de Kimsa 6-11 por jugar 11 para Kimsa 29 para San Martín descanso para el americano ingresa en su lugar Orleti Vallejos con el balón Fajerno el número 3 Lucas Fajerno con el balón Orleti se le termina escapando el balón termina chocando con Vallejos y la pelota se va a ir ya sale Kimsa de los Santos con el balón Mainoldi Mainoldi Schottman la cortina era de Burgos balones si, si, si doble, doble, doble doble para Kimsa intenta buscar goleo el equipo fusionado Vallejos con el balón Fajerno se mete Fajerno y la boladita que tiró Fajerno obtió dos puntos más para San Martín sigue arriba en el marcador se le escapó el balón a Lugo se le terminó la cancha al hombre fusionado ya repone San Martín con Cabrera el lanzamiento de Cabrera de tres termina rebotando el balón rebote para Kimsa de los Santos Schottman va Lionel de los Santos Mainoldi que busca meterse en la pintura el coco Mainoldi va Lionel y media vuelta y pelota que termina saliendo Cabrera Lucas Fajerno va Lucas de tres limpito 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 convierte triple 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 para San Martín sigue tirando la brecha 34 para San Martín 13 para Kimsa va Burgos y la falta de Alorda será la primera para él la cuarta falta del equipo en este segundo cuarto 4-13 para el cierre del juego gana la visita San Martín de Corrientes Lugo Schottman con el balón en el centro de la cancha Schottman Lugo nuevamente va Lugo y el lanzamiento sobre el cierre de la chicharra no pudo convertir Kimsa va Fajiano la voladita y después no pudo por así el número 7 va Lugo convierte doble 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 para Kimsa doble para Lugo 15 suma ahora la fusión Cabrera Vallejos Alorda otra vez lanzamiento triple triple otro más convierte 36 puntos no entera doble de el número 14 Vallejos con la soledad que lo dejan lanzar los hombres de Kimsa muchos problemas está teniendo Kimsa a la hora de marcar ingresó en cancha Corradi Corradi uno de los juveniles de este equipo fusionado Schattmann con el balón para Schattmann en tierra de gigantes Corradi lanzamiento de tres no puede Corradi si puede por así Cabrera va Cabrera limpio para Fajerno ahora mucho más limpia para Vallejos y la pelota que termina saliendo rebotando en el aro Schattmann Lugo Maynoldi para Schattmann Lugo para tres y la pelota que termina saliendo gana por así en el rebote el número 7 a Lorda Lucas Fajerno Orleti Cabrera el base el equipo de corrientes Fajerno se mete adentro y a Lorda hace todo simple dos puntos más doble doble para San Martín de corriente Corradi con el balón Schattmann Maynoldi la falta que le habían cometido a Francis lo manda a la línea al americano va por el primer lanzamiento el hombre fusionado la falta era de Cabrera terminó cometiendo la segunda falta personal Francis en el primer lanzamiento otra vez volvió a errar Francis el americano de Quimza va por el segundo hace votar la americana lanzamiento otra vez se quedó corto con el balón 1'54 para el cierre del juego esta primera mitad 38 para San Martín 15 para Quimza va Vallejos hasta el fondo Vallejos pero Lugo lo seguía muy de cerca el hombre fusionado hay infracción del hombre de Quimza será la segunda para Lugo sale Orletti ingresa Luis Robert va a la línea el número 14 Vallejos primer lanzamiento para él americano de Leire simple 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 para San Martín suma uno más el número 14 segunda pelota segundo lanzamiento y va a tener el número 14 americano de Leire también convierte los dos el número 14 Corratti ya cruza la mitad de la cancha el número 12 juega con Schottmann otra vez cambia de sector Orletti Corratti perdón Lugo Corratti Mainoldi Francis solo Corratti triple triple ahí triple para Kimsa triple del juvenil Corratti por San Martín Vallejos Pajeno la pelota para Vallejos en la zona de la pintura media vuelta convierte dos puntos más terrible lo de Vallejos 42 a 18 se va terminando el partido Lugo le pide Schottmann que se acerque va Lugo en el balón juega con Corratti atrevido Corratti Lugo Mainoldi otra vez Lugo se mete en la pintura limpia para Corratti que estaba muy cerca de la línea 39-3 tenemos ya para el cierre esta primera mitad en el segundo cuarto 42 para San Martín 18 para Kimsa final del top 4 va en tierra de gigantes el número de 7 Lorda recibe la falta el nombre de San Martín va a la línea será Mainoldi el que terminó cometiendo la infracción el número 14 de Kimsa que suma la segunda va a tener que analizar mucho este primer tiempo señor comentarista hasta aquí Kimsa con muchos errores en todos los aspectos va con el lanzamiento el número 7 a Lorda falló el primero va por el segundo el correntino americana en el aire termina rebotando el rebote ingresó convierte uno más San Martín 22 se termina el juego aquí 15 le queda a Kimsa por jugar 10 gran defensa de Fajiano se va a la canasta y a Lorda convierte dos puntos más el número 7 a Lorda el lanzamiento de muy lejos se ha cerrado del equipo a Pérez que está en cancha ya juega Sansotera de 3 pega en el arro y después en el cachetazo era de Fajiano se va por un costado ya sale Kimsa de los Santos vale el balón 15 de los Santos dribbling de los Santos juega con el número 15 con da Silva y después no puede lanzamiento otro rebote más de Pérez Sansotera se mete en la pintura el pase era para Luis Robert no prosperó la jugada de Sansotera terminó rebotando en un hombre de Kimsa la repone nuevamente el equipo visitante Sansotera va para Lucas Fajiano y después termina perdiendo en la zona de la pintura la recupera de los Santos se va de los Santos con Lugo para Pérez otra vez de los Santos juega hacia la pintura con Francis convierte al doble 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 para Kimsa que pudo convertir 20 para Kimsa 45 para San Martín de Cortines 830 para el cierre del tercer cuarto aquí otra vez recupera Kimsa el balón ya juega con Lugo de los Santos cortina de Francis muy corto el lanzamiento de los Santos para Kimsa por allí no puede Fajiano si puede por allí el número de Sansotera y después de 3 triple 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 para Robert otra vez vuelve a sacar a estirar la diferencia si igual Kimsa se parece mucho al que vimos en el primer el segundo cuarto Ramón si muy mucha diferencia hay justamente uno de los errores graves de Kimsa es que no están jugando abajo con Francis buscándolo tratando de disminuir esta gran diferencia que están teniendo ahora Francis tiene una gran ayuda que es este chico número 15 Da Silva que viene de las inferiores de 15 que se coronaron campeones de los juveniles y bueno tendrán que buscar eso porque viendo que de 3 no funciona entonces tendrán que meter aunque sea de 2 así es jugada de 3 puntos para Francis que convirtió el libre tras la falta personal que recibió va por allí Solana Lee Robert se le escapa el balón a Lee Robert la marca pegajosa de Francis habrá reposición para Kimsa de los santos Lua Pérez se mete la pintura doble 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 para Kimsa suma dos puntos más 25 ahora número 8 Solana nuevamente el balón para Solana va para Fagiano Sansotera se mete en la pintura doble 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 para San Martín 25 la diferencia que ha sacado 50 25 para la visita Francis lucha con Robert y con Sansotera termina sacando el balón Sansotera cacheteando la pelota la saca hacia el fondo va a reponer Kimsa 8 le quedan a Kimsa Lugo aparece Lugo el que se muestra y después corto el balón le queda Pagiano y Robert no puede el americano si puede el que se queda con el rebote de los santos Lugo Páperes Páperes con el balón juega con Francis que se quiere meter en la pintura media vuelta y el otro que termina rebotando en el aro corto el lanzamiento para el americano de Kimsa la lucha entre los dos americanos consigue la transracción el Lugo Robert la falta se la marcan al número 13 a Francis será la segunda repone Cabrera desde el fondo Fajiano para Robert la pintura la media vuelta pega en el soporte recupera Pérez de los santos ya cruza la mitad de la cancha la marca de Cabrera el número 4 va de los santos se mete en la pintura en la tierra de gigantes consigue el doble 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 para Kimsa sigue cayendo el equipo fusionado de los santos la marca no podía por allí gorlete el gancho de el número 12 y convierte dos puntos más para San Martín de corrientes Lugo con el balón no se anima juega con Francis en la pintura lo saca Francis valía la jugada la falta se la marcan al americano a Lee Robert será la primera Varel va a la línea el americano de Kimsa Francis que vuelve a estar nuevamente una temporada más en el equipo fusionado para el Super 20 que va a estar arrancando dentro de poco tiempo termina errando el primer lanzamiento de Francis va por el segundo hace votar la americana lanzamiento adentro de Francis convierte uno más el americano de Kimsa Cabrera con el balón se cruza Robert Orleti con Solana Lee Robert rota muy bien el balón el equipo de San Martín de corrientes inteligente para jugar Cabrera y el lanzamiento el bote quedó el lugo falta sí señor así es antideportiva se la marcan a Solana la tercera del equipo la primera para el número 8 Solana que que insisto hace rotar muy bien el balón en San Martín sí está jugando muy bien un muy buen partido San Martín de corriente pero no nos tiene que extrañar porque siempre San Martín de corriente nos hizo este tipo de juegos aquí y nos ganó inclusive allá también nos ganó así que habrá que esperar algo que mejoren más estos muchachos de 15 porque si no 22 puntos muy bien convirtió se pone 15 desde el medio me parece a mí cruza un viento bastante fresco ya fue por allí luego sí bueno en Buenos Aires estaba lloviendo la lucha por allí entre Lugo y Fagiano la flecha favorece a San Martín de corrientes sale Orlieti ingresa el número 7 a Lourda los cambios en el equipo de González Santander molesto me parece sentado analizando el partido el técnico de Kimsa la reposición y la falta rápidamente que hace Pérez sobre Cabrera segunda del hombre del hombre de Kimsa tercera es la que le marcan Lee Robert para lanzar va Lee Robert la falta de Francis será la tercera del hombre de Kimsa ya comienza a entrar en infracción el equipo fusionado convierte el primero Lee Robert va por el segundo hace votar a la americana lanzamiento adentro adentro uno más para Lee Robert marca la jugada de los santos en el equipo va de los santos juega con Lugo nuevamente de los santos lanzamiento y corto se quedó el hombre de Kimsa Pagiano en la jugada individual Lee Robert lanzamiento y después capturó el balón Lugo buena noche Lugo y hablando de buena noche termina cometiendo infracción el número 7 a Lorda será la primera en el equipo de San Martín de Corrientes el número 7 de los santos se mueve todo Kimsa para desmarcar va Lugo y casi casi termina convirtiendo la falta de el número 8 de Solana se le marcan la segunda para el equipo de San Martín de Corrientes va Lugo con el lanzamiento buen partido del juvenil de Kimsa convierte simple 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 para Kimsa uno más 31 54 para San Martín de Corrientes segundo lanzamiento también convierte los dos Lugo al cambio Sansotera por Solana en la visita Cabrera marca de cerca el nombre de Kimsa Allende Pérez también Robert ante la marca de Burgos no puede por allí Cabrera Sansotera el lanzamiento pega en el aro rebote queda y después se termina yendo con pelota y todo el nombre de San Martín ahora reposición desde el fondo para el equipo fusionado de todas formas la brecha sigue siendo importante y larga de los 54 sobre 32 que tiene San Martín todavía mucha diferencia inclusive se está notando ya en el juego porque San Martín está dominando las acciones en todo por ahí pero la mayor parte de las veces las convierte y eso Kimsa no mete nunca así es Kimsa al colmo rotó todo el equipo el rebote por así le quedó Burgos Burgos de segunda instancia no puede convertir errático Kimsa 2.31 para el cierre del tercer cuarto la tiene Fajiano se mete Fajiano en tierra de gigantes y consigue doble 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 para San Martín de corrientes la tiene Allende Allende con el balón el número 8 de Kimsa juega con Lugo el mejor jugador de Kimsa pase para Da Silva nuevamente Lugo para Da Silva que estaba en la pintura consigue la falta el juvenil de Kimsa lo mejor del equipo de Santander Lugo sin lugar a duda sin lugar a duda 11 puntos te está diciendo a las claras que es el único hombre que está sobresaliendo sobre el resto después se encuentra con 8 puntos el 13 Francis y Silva con 2 puntos y 1 más ahora 3 Marro terminó ahorrando el número 15 Da Silva va por el segundo lanzamiento también afuera los 2 lanzamientos el número 15 Cabrera muy buen equipo tiene San Martín de corrientes con este equipo intentará arrebatarle el título a San Lorenzo doble 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 para San Martín San Sotera nuevamente se hace fuerte arriba Allende con el balón la cortina de Burgos no puede quince con el picar Lugo Pérez lanzamiento de Pérez a cualquier lado tiró Pérez se queda con el balón Robert 58 32 paliza de San Martín por el equipo fusionado no le encuentra la vuelta el equipo de Santander y Robert capturó el balón San Sotera Cabrera ahora en el sector derecho hacia el medio va el lanzamiento se había terminado los 24 segundos para Vallejos Pérez Allende con el balón va el número 8 da Silva Pérez la cortina de Burgos lanzamiento otra vez se termina el tercer cuarto menos de 20 segundos para el cierre del juego 58 para San Martín 32 para Kimsa se va terminando el juego Cabrera la cortina por allí del número 7 el rebote por allí de Lee Robert que pegaba en el pie de Balbi se va hacia un costado sigue la reposición 3 le quedan a San Martín para el lanzamiento la lucha entre Burgos y Robert se termina el reloj Robert Balbi al rebote se termina nomás si si se terminó nomás el tercer cuarto 58 para San Martín 32 para Kimsa en este tercer cuarto gana el equipo visitante de todo suyo señor comentarista bien no cambió mucho la situación seguimos con una gran diferencia de juego muy bien San Martín de corrientes moviendo la pelota buscando cortinas buscando lanzamientos de tres lanzamientos de dos juego interior y exterior y Kimsa renegando con los chicos por tratar de frenar semejante maroma de equipo que se le vino encima muy mucha diferencia 58 a 32 creo que eso de no ocurrir un milagro esto está definido muy bien el equipo de San Martín San Sotera Lee Robert Fagiano están manejando todo a su disposición en cambio Kimsa no logra ensamblar un equipo fuerte ni el juego así que veremos ahora en este último cuarto que es lo que demagraban los técnicos así es un parcial que ganó Kimsa 14-13 fue el parcial para el equipo fusionado bueno se van los últimos 10 minutos de la Copa Santiago la Copa Ciudad de Santiago aquí en este top 4 organizado por el equipo de Independiente que quedó en la cuarta ubicación después de lo que fue derrota ante Nicolás Avellaneda lanzamiento era de los santos rebote para Orlietti va Cabrera aparece en escena sansutera con el balón la marca por allí de de los santos muy apático Kimsa impreciso para corregir y mucho de aquí el inicio de la temporada pero está muy verde doble 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 sobre el cierre de los 24 Alorda convierte dos puntos para San Martín por allí Francis el lanzamiento rebote queda nuevamente en Alorda Cabrera ya cruza la mitad de la gancha Orlietti Vallejos sansutera se equivocó sansutera el pase largo para Burgos y Francis Francis que estaba durmiendo la silva de los santos recuperó un balón Kimsa importantísimo y la falta era de sansutera sobre Francis a la línea el americano de Kimsa señor así es la falta de sansutera se la marcan es la primera para el número 18 lanzamiento simple 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 para Francis uno más para Kimsa en esta noche 8.35 para el cierre va por el segundo Francis lanzamiento simple 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 para Kimsa intentará buscar achicar lo más que pueda este último cuarto 32 para Kimsa 60 para San Martín de Corrientes Vallejos va Vallejos hasta el fondo cortado por allí el jugador de Kimsa Corradi Cabrera Vallejos con Burgos Sansutera desde muy lejos se le terminaba los 24 a San Martín Burgos ya cruza la mitad de la cancha Kimsa va Burgos hasta el fondo el pase para Francis Corradi va Corradi se lanza viento termina ahorrando el juvenil de Kimsa bien por los chicos que están haciendo un papel muy digno esta noche dos puntos más para el número siete para el Lorda 62 30 puntos apenas Kimsa 32 puntos o sea estamos hablando de un promedio de 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 diez puntos por cuarto un promedio de diez puntos por cuarto diez y fracción lo cual está poniendo de evidencia que la marca que está ejerciendo este equipo de San Martín está dando sus frutos y y bueno el exceso de confianza que existe en ellos también es tremendo porque tiran de todos los lugares donde encuentran un lanzamiento de tres puntos así es la falta de Cabrera sobre de los Santos será la tercera falta de el hombre de San Martín de Corrientes cuando hay cambio sale San Sotera ingresa en su lugar el número ocho Solana de los Santos con el balón va por allí Lugo Francis no puede Francis pero la falta es de Olietti si ahora si es y ya queda número siete sí sí número siete el terreno marcando la infracción a Lorda en el equipo de San Martín va por el primero adentro convierte simple 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 para Francis en el equipo fusionado segundo lanzamiento adentro también simple para Francis va Cabrera ya cruza la mitad de la cancha el base juega con Solana Vallejo de tres triple 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 para San Martín de corriente que se sigue escapando en el resultado de los Santos va de los Santos en la jugada individual convierte doble 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 vale los dos puntos para de los Santos y hay infracción del hombre de San Martín el número siete la marca la quinta si señor así es en el equipo de San Martín de corrientes bien ingresa Lee Robert en su lugar va por los tres puntos de los Santos en el equipo fusionado va de los Santos lanzamiento adentro convierte uno más para Kimsa 39 65 para San Martín de corrientes 6 18 por jugar Latino Robert lanzamiento de Solana rebote queda en Vallejo Francis con Da Silva Pérez casi se equivocó Pérez con de los Santos Lugo lanzamiento de Lugo con Tablero después no convierte el hombre fusionado Cabrera ya cruza la mitad de la cancha en el sector derecho va Robert una jugada individual Cabrera solo de tres limpito 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 triple para San Martín de corriente la calentura de los Santos pero no te calientes ahora de los Santos te tendrías que haber calentado apenas comenzó el partido y no cuando faltan 5 24 para que termine el juego doble 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 para Kimsa no sirve enojarse a esta altura porque te convierte en tres puntos cuando te equivocaste y hay triple 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 no más para San Martín Luis Robert decía recién ahora te calentás por los tres puntos y durante el partido no lo hiciste me parece que es un poco tarde realmente no sabes qué decir en esta situación porque Kimsa mete un simple o mete un doble y ellos te responden con un triple como como si no fuera nada la juegan a la pelota y quedan solos tiran y convierten los triples como si nada bueno eso está viéndose aquí reflejándose en el marcador 71 a 41 30 puntos una barbaridad y cuando restan 4 33 no esos 30 puntos no se remontan así es había falta de Robert sobre el jugador de Kimsa a Pérez en el lanzamiento del primero convierte simple 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 para Kimsa segundo lanzamiento para Pérez desde adentro salió la caprichosa rebote San Martín Pérez perdón Cabrera la marca por allí de Allende va con el lanzamiento Robert rebote queda en el hombre de Kimsa en Allende ya sale con el balón de la marca de Cabrera va Allende Lota que no quiere ingresar rebote de Robert otro más Cabrera Robert si la enterró el americano de San Martín de Corrientes digno papel de lo que están haciendo los chicos en cancha Allende Lugo Lugo va Lugo Burgos viene en el rebote lo captura San Martín Cabrera nuevamente Robert va Robert casi termina caminando Robert Orleti Solana Cabrera nuevamente se mete en tierra de gigante en la pintura termina en última instancia rebotando en la mano de un hombre de Kimsa a la reposición desde el costado le quedan cuatro segundos para lanzar va Solana con tablero convierte doble 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 para San Martín se va 75 el equipo correntino 42 para Kimsa Lugo Burgos se mete en tierra de gigante no puede Pérez con el balón Nomage Pérez 2 el lanzamiento de Burgos a cualquier lado y la Silva no puede el rebote queda en las manos de Cabrera San Martín sigue jugando como si el partido estuviera palo a palo no sé de intensidad sigue jugando como estaba jugando todo el partido buscando convertir y ahí ve los resultados el chiquito este Cabrera que ingresa en medio de la zona de Kimsa y convierte un doble un doble que realmente no tendría que ser así porque si se marcaría bien la marcaría de la zona allá adentro tendría que haber dos hombres esperando esas jugadas y no lo hay entonces estamos viendo un paseo realmente ya de San Martín que juega a voluntad exactamente así es la falta era de Robert va la pintura el hombre de Kimsa Allende Marrol primero va por el segundo Americana en el aire también Marrol segunda instancia también el segundo libre el hombre de Kimsa Cabrera con Vallejo se equivocaron en la jugada en la salida Pérez con Tablero convierte doble 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 para Kimsa 44 suma el equipo fusionado 77 San Martín de Corrientes va por allí de Andrea Vallejo se mete en tierra de Gigantes con Ganchito doble 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 para San Martín de Corrientes Alón por allí Da Silva Pérez se mete con el Callejón libre convierte doble 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 para Kimsa Cabrera con la pelota va Cabrera Vallejo le ha hecho la media vuelta era de Solana Pérez ahora en el contragolpe Kimsa Pérez nuevamente lanzamiento de tres triple 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 para Kimsa triple de Pérez va 49 el equipo fusionado 79 para San Martín de Corrientes último minuto de juego aquí en el Paranás será triunfo de San Martín será campeón de la Copa Ciudad de Santiago el equipo Correntino y el triple 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 de San Martín Vallejos nuevamente tremendo triple de Corozo el trabajo de los chicos sobre todo el de Lugo me encantó el trabajo de Lugo fue la figura por arriba de Mainoldi por arriba de De Los Santos por arriba de Shatman por arriba de Francis por arriba de Aguirre por arriba de todas las figuras que Kimsa trajo Lugo el mejor jugador de esta noche en Kimsa un jugador de la cantera que lo tenían que poner sí o sí porque realmente es un alero muy buena de muy buena producción se termina el juego va Lugo sí 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 le termina volcando ganó 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 el equipo visitante ganó San Martín de Corrientes 84 a 51 aquí en el top 4 de la copa ciudad de Santiago en el estadio Israel Parnas ha ganado San Martín de Corrientes se ha quedado con el título segundo lugar para Kimsa tercero ubicación para el equipo de Nicolás Sabellaneda cuarta ubicación para el organizador del evento independiente todo sucio señor comentarista el análisis del partido bueno 31 puntos de diferencia creo que simen de todo comentario un justo ganador que desde el primer cuarto hasta el final impuso su jerarquía impuso su velocidad manejó el partido a su antojo Kimsa no pudo en ningún momento ni siquiera comprometer por cerca la producción de este equipo Kimsa empezó errático terminó errático y no tendrán que trabajar mucho Silvio Santander sobre este equipo porque esto no es supongamos que esto no es el Kimsa que se espera es cierto falta un americano pero en ello faltan dos americanos que son Keenan un jugador de muy mucha fuerza y de mucha mucha altura un físico exuberante y Wood que todos sabemos lo que es Wood en juego bueno habrá que esperar ver que es lo que ocurre este que es lo que ocurre en el futuro ahora no se puede hablar nada terminaron como empezaron y ellos también terminaron como empezaron nada más que ellos terminaron como empezaron muy bien y Kimsa lo hizo muy mal nada más no queda mucho por hablar los chicos juveniles terminaron jugando la mayoría juveniles todos juveniles casi de los santos únicamente dentro de la cancha y bueno esto es todo lo que se puede decir desde el campeonato un justo ganador un justo ganador como fue San Martín de Corrientes donde cuando Kimsa convertía tres puntos ellos con que respondían con un triple o sea que no lo dejaron reaccionar en ningún momento bueno Guillermo creo que esto es todo por hoy no queda mucho más por hablar nos veremos en una próxima ocasión por la Liga Nacional ojalá pueda podamos estar juntos y conversar de otra manera con esto sí señor así es ha ganado San Martín se ha quedado con el título 84 a 51 sobre Kimsa mi nombre Guillermo Contreras estuvo trabajando en los comentarios el señor Ramón Figueroa en las cámaras Diego Petrel gente será hasta la próxima cuando están haciendo la coronación de esta de este torneo del top 4 que se ha desarrollado aquí en Santiago del Estero abrazos hasta la próxima chau ¡Gracias!